Al pensar Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón, vuela un pan a mí. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Fervida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Oñondivepaña, motenonde, petaguañe, eñango, yerovia, ay, piche, jajue, coxen, baraca, añanduce po, o mimpipa y té, con el trueno y un flor que en mis venas hay. Aunque ya después tenga que callar, a los cuatro vientos voy a gritar, Viva el Paraguay, viva el Paraguay.